Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a la isla de Koa. Muy buenas a todos, aquí estoy. Vamos a repasar un poquito las misiones que teníamos pendientes para este episodio. Tenemos que llevarle la merienda a Saimi, ver si podemos hacer ese croissant, ir a hablar con Aquila para continuar la misión. Vamos a ver, fabricar una alumbre en la isla. Lo de la alumbre, igual ya podemos. De hecho no sé ni por qué no lo ha hecho todavía. Construir una nevera en tu isla y vuelve a hablar con Bran. Juraría que la nevera ya la tenemos, solamente nos faltaría ir a hablar con Bran. Habla con Kale para avanzar otra misión más, devuélvele el favor a Edegan llevándole un bote de tinta nuevo. Tenemos el bote, parece ser que solo hay que llevárselo. Habla con Litio para avanzar en la siguiente misión. Hay que hablar con todo el mundo para avanzar en la siguiente misión. Ve a la isla de Misericordia y toca el árbol que está en la cima. Esta no la podemos hacer porque el misterio está en una zona que todavía no podemos ir a pillar. Dice, se entierra la maleta de Moon usando la pala cerca de la mansión. Habíamos hecho ya la pala, me parece, y solo tenemos que desenterrar la maleta. Construye la mina en la gruta de la isla de Koa. Tenemos que ir a ver los recursos que necesitamos para hacer la mina. Lleva unos lingotes de plata para que Noho fabrique souvenirs. Tenemos solo uno. Y en cuanto a los noodles de Taka, yo creo que ya tenemos todos los ingredientes, pero no estoy segura porque hay un ingrediente que no se ve. Vamos a con las misiones de Litio para continuar y luego vuelve a hablar con Taka sobre las piratas y sus gustos. Hay que hablar con mucha gente. Aparte de eso, habíamos replantado el último día en la isla un montón de cositas. Y tenemos que recolectar, cosechar todo esto que hemos plantado, todas las semillas, que además ya pocas me quedarán tras haber plantado todo esto. Ya ha crecido todo, se puede cosechar. La idea era que todo ese coche se echara más o menos a la vez para poder abonar el terreno todo más o menos a la vez. Pero por lo que estoy viendo, las calabras no están hechas. F. Hay mucho que recolectar por aquí. Vamos a tener que hacer la lumbre. Aquí está el pollito persiguiendo. ¿Quieres maíz? Toma maíz. Mira, al darle de comer ya tenemos un huevo hecho. Se ha ido para allá la rayita como que tengo un huevo nuevo. Huevos. Lo que pasa es que también hay huevos en la isla que está por ahí detrás que hay que ir de vez en cuando. Ah, por huevos. Lo bueno es que ahora los tenemos aquí cerquilla. Pero tampoco tengo. Debería alimentar los animales primero. No sé, ya está. A ver, le doy esto. Y ahí se va poniendo el huevo. Aquí hay algunas manzanas. Hostia. Justo acaban de caer un par. ¿Cuántas manzanas? Madre mía. No seré yo una manzanera. ¿Este de qué árbol es? Uy, todos los árboles hoy tienen manzana. Mira qué bien. Estupendo. Me parece fantasma maravilloso. Uh. Ah, aquí está el pollo. Aquí ya decía yo que era eso. Vale. Espera, entonces. Voy paseando. Vale. A ver. Construir. La lumbre es esto. Y me haría falta cuerda. La, 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 la. Uy. En misclic taller. Para conseguir cuerda necesito otro hilo. Con otro hilo me hago la cuerda. Hemos dicho que tenemos la pala ya, ¿no? Hecha. ¿Y dónde está? Yo no la veo. No se supone que la tengo que tener equipada. Ah. Juraría que yo la hice ya, ¿no? Pero no, no me la veo puesta. Esto es un poco raro. Bueno. Vale. Bueno, el cambio de página aquí. Habría que mejorarlo, ¿eh? Cosechar. Ah, que esto ya está. Vale. Vamos a plantar. Pues otro lirio de estos. Vale. Nos esperamos un poco para la cosecha. Y en teoría ya podemos hacer una lumbre. Se supone que ya tengo una creada ahí. Pero no sé por qué me pide que haga otra. Igualmente la iba a hacer y la voy a poner a este lado. Pero vamos, que... Qué misterio. Uy, que me cambo toda. No doy, ¿eh? Ajá. Perfecto. Ahí mismo. Encender. Encender. Así. Mira. Qué bonito. A ver. ¿Y por qué no me sale lo de la lumbre? Fabrican alumbre en la isla de Coa. ¿No me debería de salir como que ya está fabricado o qué? Qué raro. No sé. Igual que la nevera, que también la tengo puesta. Pero no sale el visto, como aquí con la tinta. Cosas supongo... Pueden ser bugs también, ¿eh? También te digo. Pueden ser bugs. Vamos a regar lo que está plantado ya. Esto. Ahí empieza la música. Vale. Vale. Pues... Pues, 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 pues... El croissant no lo puedo hacer todavía, creo. Uy. Ah, necesito... Ah, claro. Harina, azúcar y mantequilla. Sabría que un perro en la tienda. Pues vamos a dormir. Uy, qué bajita está ahora la música. Ya no la ha tocado. Pura ya que no ha tocado nada del volumen de... Pero ya lo estoy oyendo más bajo de lo normal. A ver. Qué raro. No, pues, está alto. Pues, a ver, se fe. El volumen a veces no está bobo, yo no sé. Se vuelve loco. Mira una morita. Es que me van actualizando cosas y me van toqueteando cosas. Bellotas. Yo quiero bellotas. Buah, lo que me hace falta son naranjas, en realidad. Y sobre todo cocinarlo. Pero bueno. ¿Hay naranjas o no hay naranjas? Vamos a ver. Joder, ¿cómo cuesta que salgan las naranjas, eh? ¡No te vayas para abajo, no! Buah, es que... Esto es el peligro de tener las naranjas aquí. Que encima son redondas y se echan a rodar. A rodar y a rodar. A rodar y a rodar. Bueno. Después del último gameplay... Les tengo que decir otra cosa. Y es que... Me fui a las islas a darle de comer a las gaviotas. Gaviotas of gameplay. Bueno, eso ya no lo grabé. Cogí un coco y me cogí dos bananas. Que tenemos que plantar, por cierto. Porque como tenemos siempre el problema de las bananas. Por suerte esta vez encontré dos bananas. En la isla de... No sé si fue en la del hierro o en la de las gaviotas, pero en una fue. Que encontré justo dos. Debajo del árbol. Así que... Por fin... Llegó el momento de plantar... Mis bananas. Y de no comérmelas. ¿Verdad que sí? A la tercera va la vencida, dice. Bueno, pues... Vamos allá. La idea era ponerlas... Aquí creo, ¿no? Aquí las queríamos poner. A ver. A ver... A ver... A ver, espera, no. Me voy a confundir de herramienta. Ahora. Y además podemos poner dos. Tiene que estar... ¡Más pozos! Ojo, y ahora va y no me caben los... Igual que antes, verás. Me la voy a comer al final. Necesito dos huecos. Vamos a coger los árboles de esto y a romperlos. Por si acaso. Y ya estaría. Vamos a dar uno más. Perfecto. Vale. Venga, sí. Lo vamos a plantar aquí. Uy, que me cago. Uno aquí. Y otro por acá. No, esa no. Esta. Bien, por fin. Uy, es el día en el que el plástico se plantó. Por fin. Algún coco cayendo o algo. Igual plantas otro coco por aquí. Porque está la cosa... Aunque está así en plan... Este separado. O sea, al lado de la roca. Así que... Esto tiene que quedar bonito así. Este, mira bien. Aquí mismo. Otro coquito más aquí plantado. A ver si cae algún coco. Porque esto... Que va. No cae ni uno, eh. Oh, aquí hay uno. Ay, un coco llorando. Lloro, lloro, lloro. Llorando. Tenemos que ir a un paseo ya a... A Calis. Hay que ir a Calis. Así que... De viaje para allí. Chocobitos. Y como veis, tenemos un tele por a Calis. Pero... Que es la nueva actualización. Pero hay que pagar monedas, obviamente. No iba a ser gratis. Ah, ustedes que se creyeron. No iba a ser gratis. No, no, no. Tiene un coste de 30 moneditas. Que para mí... Sigue siendo todo muy caro. Todavía me cuesta conseguir todo... Todo este... Este mitad. Así que... Vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo. La, la, la... La, 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 la... ¿Por qué salgo de aquí al revés? Sí, estoy de camino a norte. Y está esto al revés del pepino. No tiene sentido. A ver. ¿Me estoy cambiando? Ok. Elementos, chicos. Ya está. Buah, tengo que hablar con todo el people aquí. All the people in the air. All the people in the air. Botella para el agua y carnada pa' pescar. Me lo llevo por aquí. Me lo llevo por allá. Tengo que hablar con todo el mundo. Galef, ¿tú tienes algún plato favorito? Sí. ¿El qué? Paya. No la conozco. Lleva arroz. Y cosas. ¿Qué cosas? Tomate. Pimiento. Arroz. ¿Quieres que te haga una? Vale. Sí. Sí. Creo que también le pegaría un poco de zanahoria y piña. No lo sé. Hombre, le puedes... Si por echarle, le puedes echar todo lo que quieras. Vamos, estoy perdiendo dinero contigo aquí parada. Este no me quiere decir nada más. Este quiere que siga cocinando. Cocinando, cocinando. Vamos a reciclar. Reciclamos lata y vamos ahora por agua. La fuentita. Llenamos botellitas. Perfecto. Cuatro botellas de agua que tenemos. Que son realmente muy, muy necesarias. Cogemos la basurita que hay por aquí, por la zona. Y además vamos a hablar con esta chica. Que creo que esta chica vino a mover al otro día. Bueno, esta vez la tenéis aquí. Y me dio una misión, pero creo que todavía no la tengo completada. Así que... Y fijaos en esto. Estos son los nuevos packs de hornos de cocina que han ido añadiendo. Y los han añadido en islas concretas. Para que podamos cocinar en ciertas zonas que nos pueden venir bien. Para misiones o para no morirnos de hambre en el sitio. Básicamente. Por lo pronto, el señor me pidió una paella. Pero me falta arroz. Habrá que comprar muchos ingredientes, por lo que estoy viendo. Vamos a cocinar un zumo de una... Si se fijan aquí... Aquí, para cocinar, tenemos que ir de uno en uno. Como veis, es como una cocina más básica. Sabes, no podemos cocinar varios de una tandada como... Como podríamos hacer en casa, por ejemplo. Voy a hacer un yelito para tenerlo. Espero que no se me derrita por el camino. Y nada, entonces nos va a hacer falta harina, azúcar, mantequilla. Y para el arroz, arroz. Y piña también, por lo que veo. Claro, pero piña no... Piña no lo he visto nunca todavía. Estará en alguna isla por ahí. A ver, ¿qué? ¿Qué era el regalo? He estado... Perfeccionando el chapor de los helados. ¡Hala! ¡Un helado! No es un helado cualquiera. ¿Te gusta la naranja? Claro, tengo muchas en mi isla. Pues esto es el helado... Es helado de naranja. Cerraste la primera en probarlo. ¡Bran, eres el mejor chef! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué tal ha ido con el pirata? ¡Genial! ¡Le ha encantado! ¡Lo sabía! ¿Vendrán por aquí? ¡No lo creo! ¡No! ¿Por qué? ¡Son piratas! ¡Siguen sus propias reglas! ¡Terrible público! ¡No tengo futuro en este tipo de criaturas! ¡Da igual! ¡Toma, por el viaje! ¡Uuuh! ¡180 monedas! ¡No! ¡Cuá, tengo una visión para ti! ¡Allá vamos! ¡He preparado una receta para elaborar malvaviscos! ¡Pero quiero probarla antes de venderla! ¡Dicen que poniéndolos en el fuego están buenos! ¡Vale, yo puedo cocinarlos en mi casa! ¡No! ¡Pero a alguien para probarlo! ¡Pero a alguien para probarlos! ¿Se lo puedo dar a Abram a ver qué le parece? ¡Vale, es bastante goloso! ¿Abram? ¡Ven cuando quieras a probar mis platos! Eh... Malvaviscos... Hermelada de naranja... Fresas ensaladas... Pulpo paella... ¿Dónde está? No es de azúcar... Gelatina... Te hacen falta muchos ingredientes para poder hacer... ¿Algo de esto? ¡Ay, el polo! ¿Qué necesito para el polo? ¡Uy, otro hielo! ¡A ver, espera! Pues tengo ahí... ¿Puedo hacerme un hielo? ¡Un helado de naranja! ¡Oh! ¡Rica, rica! ¡Rápido, niña! ¡No hay tiempo que perder! ¡Pero! ¿Tú vendes arroz? Porque necesito arroz... Aunque necesito arroz que no esté ya cocido... Necesito arroz... ¡Ah, mira! ¡Vende gelatina! Vale, yo creo que con esto ya... Ya está, porque este señor es muy caro... ¿Tú? Vale, te puedo vender un par de lubinas... A ver si pescamos más... ¡Ostras, el trigo! ¡Madre mía, todo lo que tengo! ¡No sabía que tenía tanto! ¡No sabía que esto ya estaría, ¿no? ¡Vender! Vale, ya no hay más misiones aquí en estos dos... Continuamos... Mientras escuchamos... Y... ¿Por aquí? Esto es serio, palabra de futura pirata... Un momento, chicos... Un momento, chicos... ¡Ah, tengo noticias, te acabo! Vale, chicos... Hago nuevas noticias... Que no os voy a enseñar todavía... Pero que vais a flipar... Estoy hablando con la diseñadora... Perdónenme, este momento... Para los nuevos emotes... Y estoy... ¡Puto flipando! Están muy guapos... Esto es serio, palabra de futura pirata... Estoy flipando porque están muy guapos... Lo siento, tengo que cocinar... Vale, esta gente... Nada... Es que tengo que ir a comprar los ingredientes... Para esta peña... Porque si no... ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalala! ¡Ay! Están guapísimos... Tengo que mirarlos bien... No voy a hacer... Pero en principio... En principio... A ver, ¿qué dices? Señor, no hay tiempo que perder... Vale... ¿Qué vendías tú? Semillas de girasol... Te voy a comprar un par... Y... A ver, tú te quieras... Niña, compra, vete... Vale... Vale, a ti te quiero comprar... Uff... ¿Nada? Diría que nada... Y a ti... Mmm... Hostia, ¿tú estás vendiendo culpos? Ah, pero los culpos tampoco te creas tú que... Si fueran calamares... A ver, necesito azúcar y esas cosas... ¿Quién las vendría? ¿A tú? Ah, mira, tú... Azúcar... Me voy a comprar todo... De azúcar... Toda la harina que tiene... Y... Todo el arroz... Y así, por si necesito hacer más recetas... Pues por lo menos ya... Me acabo de quedar sin dinero, eh, Fe... Ajá, hay que vender un poquito de algo, ¿no? Para poder hacer pasta... Que... Madre mía, me cuesta, eh... Esto... Es muy caro... Señora... Lo que puedo hacer es... Fijarme... Qué es lo que se vende más caro realmente... Y plantar... Eso a saco... ¿Sabes? Por lo que estoy viendo el maíz da bastante... Y la calabaza... Es lo que veo que da bastante ahora mismo... Maíz y calabaza... A ver, señora... O sea que el maíz... Guau, pero es que también cuesta más caro... La madre que lo parió... 24, no veas... Maíz... El trigo... Es que hace falta el trigo para... Hacer pan y esas cosas... La zanahoria... La zanahoria... Habíamos dicho que la queríamos... Porque... Para el zumo y tal... No, no, no me da... No me da... No me da... No me da que esto es muy caro, señora... Vale, pues vamos a coger... No... Cogemos solo maíz... Trigo... Y vamos a coger menos cantidad... Y... Un par de zanahorias... Y ya está... Ay, un par de lechugas... Y ya está... Que también hacen falta... Vale, la idea sería ir a cocinar... Pero... Vamos a ir al faro... Primero, lo traemos más cerca... Ay, Dios... Estoy deseando enseñarles los... Emoticonos nuevos... Están muy guapos... La, 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 la... La, 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 la... La, la... No sé si los iré enseñando por Discord... ¿O qué hago? Creo que sí... Será más... Más rápido... Más... Para comentar... Por ahí están más activos los chocobos... Vamos a comer algo, ¿no? Sería lo suyo... Las manzanas estaban bien... De comer... Sí... Ahí está... Manzanas... Que además por aquí hay bastantes manzanas... ¡Uy, miel! ¡Uh! Me dio un cebo de eso... Que se consiguen para... Mira esto... Esto... Esto me da que se fue... ¿No? No... Sí, no... No... No sé... No sé... Pero yo me lo voy a llevar... Porque esto se lo vendo ya a la señora... Más feliz... Una perdí... ¡Uh! Cuarta también con todos en la isla... Granos de ellos... Vale... Esta vende esto y esto... Pues nada... Habría que ahora ir a hablar con... 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 ¿Cómo se llamaba esta mujer? Aquí... Akashi... Akashi... ¡Akashi! Mira lo que traigo... Lilo, lilo, lilo... ¡Oh! Salto de valla y... ¡No! Que está cerrado... ¡Nenes! Que ya se hizo de noche... F... Vaya por Dios... Es verdad... Me entretuve... A ver... Y el tema de la pala... Para el hueco que había en la arena... Que... ¿Cómo lo hacemos? Dice que estaba cerca de la mansión... Pero de todo saber... ¿Dónde es? Y si... Porque si se supone que yo me hice la pala... ¿Por qué me la hice? ¿No? ¿De verdad que me la hice, chico? Sí, ¿no? Estoy viendo una manzana desde aquí... Desde Mordor... Estoy viendo la manzana... Bueno, vamos a hablar con este señor... Ya que estamos... Creo que nos va a dar algo nuevo... ¿Podrías ir a una isla al sur de aquí? Es una isla desértica... De colores como un volcán... ¡Ojo! Necesito un metal extraño... Que solo puedes conseguir aquí... ¿Es mágico? No, no es mágico... Solo valioso... Estaba pensando en hacer un busto de mí mismo... Ya sabes... Para la posteridad... ¿Qué es la posteridad? El futuro... Para las próximas generaciones... Así me recordarán... ¿Qué importa eso? Da igual... Tráeme el metal bruto... Sin pulir... De acuerdo... Un montículo para acabar... ¿O cómo es la situación? Dice que es cerca de la mansión... Pero... No sé si es dentro... No creo que sea, ¿no? Se ha hecho de noche... O por dentro... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Ya está... Ya decía yo que este ahueco aquí... Que vimos más allá... Era extraño... Amigo... O sea... Menos mal que tenía una llave... Para abrir esto... Vale, ya tenemos la mochila... Tenemos que ir a la barca a dormir... Porque si no esto es un caos, chicos... Es un caos... Esto le falta un detalle... Que... ¡Ah, mira! Estoy viendo... Perfectos... Son perfectos... Perfectos... Son los emotes... Bueno... Estén pendientes por discos... Seguro que os los enseño... ¿Vale? Os lo voy enseñando... A medida que vayamos teniendo algo... O ya veré... Ya veré cómo lo hago... Bueno... Sea como sea... Tarde o temprano... Los tendremos ya... ¡Ay, ay! ¡Qué emoción! Están muy guapos... De verdad... ¡Ay! Creo que estos... Son espectacularosos... Por fin creo que... Un diseñador ha captado... La esencia de lo que yo buscaba... ¿De verdad? Estoy flippin... Flippin, flippin, trikin, flippin... Flicky, 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 flicky... ¡Ja! Yo iba a ir a cocinar primero... Pero claro... Da igual... Vamos a dormir... Si no se hace de día... No podemos hacer nada... Tenemos que ir a darle la tinta a Edegan... Por ejemplo... No, Popo está aquí... Tenemos que cocinar... El croissant... También... Pero no sé si ir primero a Edegan... Porque es que el bobo se me lía parda... Porque Edegan... Me cierra... Entonces... Que por cierto... Lo del enterramiento... No sé para quién era... Lo de... El... ¿Ves? Fíjate... Esto es para... ¿Este quién es? ¡Ah! El señor Blue este... ¡Ay! No me acordaba de ese hombre... ¡Loco! Es verdad... Ese está por una bobo... ¿Pasí? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, que está cerrado... Bueno... Vamos a hablar con él del banco entonces... Y si no iré a por una bobo... ¿Así está bien? Sí, muy bien... ¿Tampoco me vas a dar las gracias? No hace falta... Si estás interesada en un plan de pensiones... Entonces puedo ser más cortés... Creo que no me interesa eso... Pues fuera del banco... Que hay gente esperando... ¡Si no hay nadie! Niña, fuera... Espántese a la clientela... Adiós... 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 Señor pesado... Bueno, vamos a hablar con Blue... Que en teoría debería estar aquí con Nampopo... Supongo... Que suelen... Mira, de paso... Pongamos... Gasolina... Gasolina... Oh... Uh... Depósito... Gasofa... Ay, que ponerle chivas... Qué rápido se gastan esas... Algo me dice que esas lechivas son para que se las coma a este señor... A ver, vamos a ver... Ya sé cómo fabricarlas... ¿Los viste por la noche bailando con el fuego? No he visto nada, Blue... Me ha puesto... Me ha dado... Por cierto, ¿qué haces aquí? Mi existencia es solo una conexión con los espíritus de Maran... No me refiero a qué haces aquí fuera... ¿No tienes frío? No mucho... Pero estar en compañía me aterra... Prefiero la soledad aquí... Me siento en sintonía... Bueno, si lo prefieres... Aunque a veces es duro... Lo que necesitas es una bufanda... Así no pasarás frío... No tengo tanto frío... Te haré una bufanda... No, que eso haga esta tela... Por Dios, Koa... A madre que la parió... Y este tío vende abejas, hierbas, miel y concha de monite... Y si le vendo yo... ¿Qué quiere? Ojo... Champiñones, ¿eh? Si tampoco le des mucho champiñón... ¿Verdad? Porque tú ya sabes... Ojo, algodones... No le pienso dar ni un algodón... Encina de claro... Vale... Pues... A ver, misiones... ¿Qué más? Ah, el croissant... Vamos a hacerlo... Sí... ¡Pam! Uno queriendo golpear el cephalón... Maldito... A lo mejor algún día... Algún día... Puede ser... No lo sé... Croissant... Mantequilla, tío... ¿Cómo hago la mantequilla? No tengo mantequilla... F... Es verdad que no hay mantequilla... Nadie me vende mantequilla... Necesito mantequilla... ¿Qué? Mantequillas... Once se va a poner muy contenta... Al final lo importante es lo que cocinas... Es como hace sentir a los demás... Eso es muy bonito... Koa... Saca mi lado sentimental... En el fondo... Lo eres... Aunque vayas a... ¿Qué? Ah, a maestro estricto... No se lo digas a Bram... Ah, esto está a lo de la... Claro... Pero... Es que necesito mantequilla... Tú no tienes mantequilla, ¿no? No tienes mantequilla... Mantequilla... Claro, es que la mantequilla no la pude comprar... Y tampoco la puedo cocinar... Porque no... No tengo esa opción, Ergo... Todavía no podemos hacer esta misión... Por lo que entiendo yo... Bufanda... La bufanda, sí... Pero no hay... La paella... Por cierto, la podemos hacer, creo, ¿no? A ver... No... ¿Qué me falta? Ah, las piñas... Claro, las famosas piñas... A saber... Habla con litio... Ostras, tenemos que hablar con litio... Con el pirata... Y aparte, pues ver si nos podemos hacer la mina... Por ahora no podemos hacer otra cosa... Busca a Bram para que pruebe la receta de malvaviscos... Que busque a Bram... Nubes de azúcar... Esto es... Lo que tengo que hacer... Ahora... Bram, tengo estos malvaviscos cremosos para ti... No te vuelven loco... No es el tipo de dulce que más me gusta... Quizás a Mayo le gusten más... ¿Mayo? Siempre viene por aquí por las tardes a probar mis postres... Le encantan... Le llevaré a ver... Pues hay que llevarle esto a Mayo... Le doy uno y me quita otro... Qué curiosidad es del asunto este... Es todo un misterio... ¿Mayo, te gustan los malvaviscos? ¡Uh, qué ricos! Son de taca... ¿Cómo? Espero que no se entere agua... Sería como traicionarles... No entiendo por qué no trabajan juntos esos dos... Seguro que se podrían ayudar mucho... Quizás... Pero... Creo que estás un poco loca... ¡Ya verás! Oh, vale... Esto es serio... Palabra de pirata... Presidento Koa... Necesito coser... ¿Tú qué vendes? ¡Vende el croissant directamente! Pues ya estaría... ¡Hostias! ¿Qué venta? ¿Qué venta? Ah, semillas de trigo... Chocolate de leche... Claro... Le voy a comprar un poco de leche y un poco de chocolate... ¡Ay no! ¡Qué caro es! Me cago en todo... Espera... Pues uno de leche nada más... O sea... La mantequilla... Tampoco la vender... Pero bueno... Tenemos el croissant... Que ya está hecho... A ver si escapamos... ¿Esto era para esto o para quién era esto? No... No me acuerdo para quién era esto... ¿Para quién era el croissant? Ah, para la Saimi... Madre mía, para la Saimi tú... Debería pasar a dormir en el barco antes de ir a ver a la Saimi... Aunque ya llevamos 33 minutos de gameplay... ¡Nos hemos pasado un poquito chocobitos! ¡Ay! ¡Qué cosas pasan! Todas misteriosas pasan... Aquí... En la granja de los chocobos... Tiro-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri... Tiro-ri... Tengo poquísimo dinero... O sea... Me está costando el juego en hacer dinero... Me está costando un montón... Avanzas muchísimo más despacio... En cuanto al tema de hacer dinero Y canjear cosas, ¿no? Pero siempre tienes misiones que hacer Que eso también está bien, o sea, no te para El juego no te para Nunca estás quieto, digamos, nunca estás Ahí en plan, ¿qué hago? ¿qué hago? No, o sea, siempre va todo continuo El tema es ese que Pues cuestan algunos ingredientes Y está bien Sammy, puedo hablar contigo, lo siento Pero ahora mismo no puedo entenderte Es muy importante, ya, lo siento Vuelve más tarde, he traído la merienda Es el té de la tarde Qué poco disimulo tienes, niña Pasa Siento haberte hablado tan mal La tosudez me supone una molestia Pero acepto tus disculpas, no lo vuelvas a hacer Está bien Pero quería hablar contigo de algo muy importante ¿De qué se trata? Me he encontrado con una mujer llamada Fink Dice que es la elite Otra elite de Mara Eso sí que es raro, ¿por qué? Bueno, no sabemos mucho de ellos Vienen de otro planeta muy tecnológico Con una sociedad extremadamente jerarquizada Hay historias de su imperio por el progreso ¿Historias como cuáles? Como que arrasan los planetas a los que llegan Debería investigar más a fondo Qué quiere esa elite Pero estoy vieja Ya me encargo No sé, Koa Creo que eres demasiado pequeña para estos asuntos Los elites pueden ser gente muy peligrosa Jaime, por favor Koa, esto es serio Yo también voy en serio No No te encomentas con esta gente No te entrometas con esta gente Cuéntaselo a algún adulto y olvídate No me mires así Yo puedo No es que no puedas Es que no es tu momento He hecho todas esas cosas por ti Y aún así crees que no puedo porque soy una niña Tiene gracia No, yo no me río Tiene gracia porque he tenido esta misma discusión con Haku miles de veces ¿Qué? Era igual Impetuosa y descarada Nada la detenía Le decía que no debía hacer algo pero lo hacía igual No lo creo Oh, vaya que sí Tu abuela gritaba, chillaba, pataleaba hasta que salía con la suya Eres igual a ella Está bien, tendrás que aventurarte en el océano para averiguar más sobre lo que traman los elites Pero con mi barca no puedo llegar muy lejos Mejorala, pide la ayuda a Caleb en el astillero Luego salía a mar abierto en busca de respuestas Claro ¿Sabes? Tu abuela siempre hacía eso Afirmar y sonreír Me gustaría ser tan despreocupada como vosotras O sea que vamos a tener un nuevo barco ahora Habla con Caleb para mejorar la barca de Yaya Ben Hostia Pues chicos Para el próximo episodio Tenemos la misión de mejorar nuestra barca Para ir a explorar Zonas más allá todavía Muchas gracias a todos Espero que les haya gustado este episodio Nos vemos en el próximo Chau Un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!